Bienvenidas, bienvenidos aquí al Spaikvinasa. Bolas dulces que haces con una... puedes hacer con diferentes verduras, que normalmente va muy bien, es moñato, zanahoria y calabaza, ¿vale? Entonces tengo aquí ya cocido las dos, moñato y zanahoria, ¿vale? Que también puedes cambiar los colores y coges un poquito de remolacha, ¿vale? Ya tienes la variación en colores que puedes hacer. Voy a hacer unos con zanahoria, otros voy a hacer con moñato, que sabéis también hay moñato en color lila, ¿vale? Y después falta una cosa que te da consistencia, ¿eh? Y esto será coco rallado. Entonces ya pocos ingredientes aquí para hacer un plato interesante. Voy a romper así mis verduras y por esto es importante que están bien, bien, bien cocidos. Después viene coco rallado y un poquito de endulfante. Un jarabe de agave o que sigue, que quieres. Y después rompes con los dedos, así. Mezclas bien todo. Y vas a ver rápidamente si te falta más coco o no. Esto depende de cuánta cuantidad de líquido contiene tu verdura, ¿vale? ¿Ves? Entonces sale líquido. A otro lado voy a esperar un momento que se activa el coco. Claro. Coco ahora va a coger líquido. Y esto dura unos minutos. Entonces, antes de poner mucho más de coco, voy a esperar así, ¿vale? Haremos estos. Coco. Un poquito de endulzante. Así fácil, ¿eh? Un poquito de sal. No sé, ahí no he hecho sal allá. Un poco de sal. Ya tenía sal también en su agua de cocción. Son 100 gramos de verduras para 75 de coco, si me recuerda bien. Pero mira, si quieres, pones más coco si falta, ¿vale? O si no, si dices, bueno, no voy tampoco a utilizar mucho coco, puedes poner aquí un poquito de harina de almendras, ¿vale? También te da un efecto. La notarás, ¿vale? Cuando empieze a ser más tensa y será más fácil de dar forma después en bolas. ¿Ves? Ahora así. Ya está bien. De todas las maneras, esto está mejor dejar unos momentos en la nevera. Si está así, me va bien. A ver, aquí hace esto. Entre tiempo. Aquí se ve, ¿ves? Falta coco, ¿vale? Si hace esto, que se desmonta. Un poquito más de coco. Un poquito más de coco. Y se empieza a... Si me queda así encima, arriba, me va bien. Ah, si baja y si desmonta, me falta coco. También se vende a veces como mena de bolas energéticas, ¿vale? Si vas al internet, hay recetas que después cuando tienes las bolas las puedes rebozar con un poquito más de coco o otra cosa, ¿eh? Frutos secos. Mira, ahora está bien, ¿ves? Ok, esto voy a dejar un momento así en la nevera y más tarde haremos las bolas. A ver, entonces coges una cuantidad y haces la prueba si se aguanta, si se hace una bola o si desmonta fácilmente. Ah, así, uno, voy a hacer dos, no hace falta todo ahora. Falta un poquito de consistencia con estos de aquí. Pero, si dejas más tiempo, el coco va a coger más. Y si ahora me molesta mucho y quiero terminar mi cosa, ¿qué puede poner? Es un poquito de harina de almendras, ¿vale? Con esto me puede salvar el plato. Esto tiene mejor consistencia aquí. Así, si haces una bolita no tan grande, esto es mejor aquí, con el muñato, ¿vale? También, bueno, ya he cocinado mucho, ¿vale? Pero puede pasar una cosa, si la cocinas al mismo momento, el muñato con la zanahoria, la zanahoria necesita más tiempo. Entonces, tú piensas, wow, ya está, tu muñato está bien, bien, bien cocido. Puede ser que la zanahoria falta. Y si no está bien hecho, claro, tienes más trocitos que no se han deshecho muy bien. Y así la textura es un poquito más complicado a conseguir, ¿vale? Si ahora quiero rebozar, puedes, pero bueno, tiene mucho aquí coco, no voy a rebozar en coco. Que puedes, bueno, ya tengo esto preparado para las trufas, la rosella, podría poner un poquito con rosella. O, a ver, aquí tengo más, con sésamo tostado. Puede ser interesante con sésamo tostado. A ver. Ahora, coges un recipiente, sésamo tostado, y pones un poquito aquí, no mucho, despreza el bolito y haces así, chac, 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 chac. Y la tienes rebozado. Todos los lados. Con sésamo tostado, ¿eh? No haces con sésamo crudo. Primero, no tiene buen sabor. Segundo, no va bien para la digestión. Así sí, ¿vale? Y así puedes hacer cosas. También puedes rebozar con cacao. A veces yo tengo rebozado con pistachos. Necesitas romper los pistachos y tienen un buen aspecto con pistachos. Pero ya hay muchas recetas que puedes preparar a tu manera, ¿vale? Así las bolas, ¿vale? Y, bueno, tienen también su efecto nutritivo. El coco va bien para la digestión, tiene mucha fibra, bien para que vas al lavabo. Y, bueno, todo lo que es dulce aquí, sobre todo, son verduras. Va bien para niños, ¿eh? Ha hecho con niños esto que dicen, no, zanahorias no voy a comer. Si no dices nada, preparas la masa si no saben qué es y la comen, ¿eh? Sin problema, ¿vale? Ahora voy a probar una de estas bolas dulces, en este caso con muñato. Y la tenga rebozado con un poquito de sésamo tostado y un poquito de roselia, semillas de roselia. Es muy bien, con punto de dulce. Y el sésamo tostado. Y la roselia va muy bien con este, ¿eh? Entonces, muy bueno, ¿eh? Y seguramente también con la zanahoria, ya tengo no tanto hambre, pero va a ser, va a ser bien. Y si guardan tiempo en la nevera. Si quieres rebozar, reboza solamente estos que vas a comer. Los otros más, solamente antes de comer, rebozar. Porque si no, va a perder su punto urgente del sésamo, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.